¡Suscríbete! Esta semana de verdad no he tenido tiempo de nada Tenía planificado subir el nuevo Darpalables Tenía planificado muchas cosas Pero no he tenido tiempo de verdad O sea no he tenido tiempo para nada Bueno Seguramente Pokémon se estará subiendo un poquito tarde Porque son ahora mismo las 12 y media Y estoy grabando ahora Pokémon Sol Porque es que de verdad No he tenido tiempo antes Así que imaginaos como voy de tiempo Nada De la mañana 12 y media de la mañana Y se supone que subo Pokémon a la una Pero bueno Ya veré Bueno aquí estamos Siempre apuntamos a lo más alto No tendremos compasión con quien Se nos cruce en el camino No tendremos Esa es otra Estoy fina últimamente Por cierto Este reparto de la GTS Sigue estando en pie Podéis pedir los Pokémon que queráis De el reparto ¿Vale? De los que hay para repartir No me pidáis otros Porque no tengo tiempo Para conseguir otros Pokémon Sinceramente Estoy intentando conseguir nuevos Pokémon Para la semana que viene Que ampliaré el reparto Pero de momento No tengo tiempo O sea no tengo tiempo Me está ayudando gente Y bueno gente Mis amigos me están ayudando A conseguir más Pokémon Porque saben que no Esto Este mes Este mes Para ser exactos Me han dejado sin tiempo Me han dejado Pero totalmente sin tiempo Así que voy un poco Pillada Pero bueno Se está Se está Trabajando Para Seguir Vale Va a sacar a Lapras No, no, no Quiero cambiar de Pokémon El reparto Ya sabéis Cada semana Iré ampliando La cantidad de Pokémon O sea De los que hay Seguirán estando No voy a quitar a ninguno Pero iré añadiendo Nuevos Pokémon A esa lista Ayer ya estuve repartiendo Hoy volveré a repartir Normalmente Normalmente repartiré Por la noche ¿Vale? Los sábados Y los domingos Repartiré Pues al mediodía Por la noche Más veces Pero con un poquito De paciencia Llegaré Por favor Porque ayer ya lo estuve viendo No me pongáis nivel Porque me estáis poniendo Esos Pokémon Que los queréis Al nivel 100 No os los puedo pasar Al nivel 100 Es imposible Son recién salidos Del huevo Si no tengo tiempo Para ponerme a grabar Apenas Voy a tener tiempo Para subirlos Al nivel 100 Pasa que no Os lo aviso Porque todos aquellos Que no recibáis Pokémon Es porque me habéis puesto Nivel obligatorio Y Con nivel No os puedo pasar Ningún Pokémon ¿Puedes afirmar Que tenéis Un espíritu De equipo Sin fisuras? Permíteme que sea testigo ¿Puedo pasar? Sin fisuras Dos En Easy Espérate, ¿qué le hago a este? Me vale ¿Me has cambiado de Pokémon? Bueno ¿Eh? ¿Cuál es este? Espérate, es que Ahora mismo, madre mía, estoy medio desconectada Ah, vale, ya sé cuál es Aún no tengo ese Pokémon Por cierto, ya vi que me estabais Casi, casi Ya que me estabais dejando Anotaciones de posibles futuros Pokémon Que pueda repartir Me los estoy anotando Vale Subidas de niveles Que siempre vienen bien Y tanto que subidas No, no quiero que... Este era la llave, ¿verdad? Sí, la llave Perfecto Maravilloso Ay Y nos queda uno El altar está a la vuelta de la esquina Pero llegar allí no va a ser un camino de rosas Porque no voy a dejar que te vayas de rositas Muéstrame toda la fuerza que posees Nada, pues vamos para allá El veterano Pero cuántos parientes sois ¿Cuántos gemelos serán? Porque, madre mía Unos gemelos hermanos Son todos iguales, ¿eh? Todos son eficaces Todos Ala, pues venga Ay, mirá Nos ha quedado ahí Ala, ya me vuelven a cambiar el Pokémon Qué manía tienen De cambiarme el Pokémon Cómo me repatea que me hagan eso Venga, fuerza lunar Me apetece Va Perfecto No Se me hace raro ver a Golem así Vale, me va a sacar un Gengar Sí, vamos a cambiar de Pokémon Vale Me encanta cuando hace eso Un Cloyster A Rekin ¿Cuántos Pokémon vale? Le queda solamente este último Le queda solo este último Genial El Cloyster parece un Gengar Dentro de una concha O sea, un Gengar Perdón, un Gasly Hemos ganado Esto Ha estado muy reñido Pero ha estado bien Tira, vamos para Eva No estoy nada en forma Ya casi estamos en la cima Rekina Venga, solo un poquito más Voy a curar a todo Decidueye Gracias Es importante que tu equipo esté pletórico Si tus Pokémon están en plena forma Podrás llegar mucho más lejos Ya te digo A ver Una inscripción grabada en la losa Se distingue a duras penas Esta tierra está consagrada a la prueba Quienes no sean dignos de afrontarla Deben retroceder ahora Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon Dominante No será bienvenido Aquellos que confían en sus Pokémon Obtienen la fuerza de los que caminan a su lado No hay ningún capitán a la vista Aún así En esta zona Tiene lugar una de las pruebas ¿Quieres afrontarla o sí? Vamos Pues vamos Te sientes observada Como si Te estuvieran lanzando una mirada penetrante Vale Vale Ahí hay algo ¿Qué pasa ahora? ¡Hombre! ¡Un Yanmar! A nivel 40 En sí En sí me es más mono Ahí con su corazón rosita Que sí, que sí ¡Eh! ¡Garra Dragón! ¡Cómo mola! Me va a atacar otra cosa ¿Eso tenía alas? ¡Ah, no! Vale, vale, vale ¡Un Hakamó! Vale Pues el dominante es la última evolución Ya está claro Muy bien Muy bien A cada paso que das Mira, tengo escama corazón Vale Ahí llega el dominante Ahí llega el dominante Perfecto Perfecto Vale A ver Pájaro saldo Es súper eficaz Así que vamos a seguir con eso No me gusta No llames aliados Me cago en la leche Yo quiero un peso Yo quiero uno de esos Yo quiero uno de esos Yo quiero uno de esos Un poco eficaz Pero Lo Arlequín cae Sabía Pero es que iba a cambiar el Pokémon Para que lastimaran a otro Y no No quería ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si sacar a Primarina Primarina Venga va A por todas Primarina Me quiero cargar primero el dominante Y aunque me lo cargué Creo que no puedo capturar Pokémon La madre que lo trajo Espérate que no he leído bien lo que ponía Un poco resplandor Hasta luego El dominante cayó Subidita de nivel No podemos capturarlo ¿Verdad? Es injusto Yo quiero capturar よし Salajo No 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 j выполna Ch pää Cualquier No 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 ending H51 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 Vamos 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 Quavo Ch vá Vale Prueba superada Vale, el de tipo dragón Me imaginaba que iba a ser este Tengo que curar a mis Pokémon Altar del Sol Ya estamos aquí Arlequina Dicen que la prueba del cañón de Pony Fue la primera que se instaló en el recorrido insular Y tú la has superado como si fuera un juego de niños Me quito el sombrero Hombre, pues no te veo quitártelo Tengo que felicitarte por haber superado las siete pruebas del recorrido insular Desde luego, te has superado a ti misma Dudo que haya muchos entrenadores como tú Voy a curar a tu primarina Que se lo ha ganado Y decidueye que Bien, dos a las dos Me da a mí que todo saldrá bien Vamos, pondría la mano en el fuego Solo tenemos que tocar las dos flautas La solar y la lunar Vamos a hallar Arlequina Tengo un... Caramelopulia Te, 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 te Revivir máximo Ah, no, están todos revividos A ver, un momento Entonces, nada ¿Cuántos caramelos tengo? Vale Ya sé, ya sé Yo es que lo voy a subir un poquillo de nivel Porque es que el gato lo tenemos al 61 Y ya que tengo cinco caramelos raros Los gasto Campo de niebla Durante cinco turnos Los Pokémon que están en el suelo no pueden... Un momento de tipo dragón Eh... No No, no No me interesa Vale, ya me vale Maquinación Estimulo el cerebro... No No pienses malas cosas No pienses malas cosas Que no te hace falta Ya está Eh... Antes de... Bueno, antes de nada Por si acaso la... Fastidio Voy a guardar partida Esto es importante, ¿vale? O sea, en estos momentos Es importante guardar partida Venga A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco Yo sigo en mi búsqueda de los núcleos cigarde Templo solar Aquí se puede sentir la gran fuerza del sol Lo siento Nebulilla Aún no puedo devolverte a tu hogar Antes he de salvar a mi madre Estoy segura de que puedo hablar con ella Y hacer que entre en razón No seré una entrenadora Pero soy su hija Al fin y al cabo Qué extraño Al coger la flauta lunar Siento como si Pudiera tocarla sin problemas Arlequina Tú ponte en el altar del otro lado No sé Voy a pasar por aquí Por el medio Aquí es donde aparecerá el Pokémon Vamos, digo yo Ah, no Que no puedo Vale Esperar un momento Porque así de paso voy mirando A ver si hay por aquí Algún destello No No, no Aquí no hay ningún núcleo de cigarde Sí Vamos a tocar la flauta Será mejor que esperemos a que salga el sol Un par de horas después Y un catarro fuerte ¿Por qué? ¿Vale? 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 ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo! Nuestro Nebulilla ha evolucionado. Nebulilla, estás a salvo. Menos mal. Me has dado un buen susto al surgir de forma tan repentina. ¿No contaba con que el sonido de las flautas te iba a transmitir tanta fuerza? ¿O que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario? ¡Menudo ritual tan impresionante! Con la cantidad de libros que he estudiado, ya ninguno se recogía nada por el estilo. Jamás habría podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario. Solgaleo. Quiero decir Nebulilla. Tengo que ir al encuentro de mi madre. Explor68. Tengo publicidad. Te único kg. Intentado력 al líquido de los 175 y muchos sonido Когда delle cind heroes ha sido una moralización. Quiero decir Nebulilla. Contra debuted en un sistema de�ngiforidad. Ten, simples y긴 1,000 machine. Que controvuuridad. Del contraедito al tendrá visto. Pero también deben queissä Nebulilla. Viva el Esparius. Meso de Noctua. Eso mola Vale, estamos en el traspacio Y lo vamos a ir dejando por aquí Ahora cuando podamos Este lugar es mucho más bonito De lo que me imaginaba La verdad Menuda sorpresa Pero el aire es muy pesado Me cuesta respirar No lo sé Si te soy sincera Que Nebulilla evolucione Que nos traiga luego a este mundo Aún lo estoy asimilando De todas formas Tenemos que seguir adelante Vamos ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Entonces ¿Tienes que quedarte aquí? ¿Tienes que quedarte aquí? Creo que te está diciendo que sí Muchas gracias Nebulilla Nos has traído Al mundo de los ultraentes Ni más ni menos A partir de ahora Soy yo la que Debe llevar la iniciativa Vale Pues Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Perdonar Porque será un poquito más corto De lo habitual Bueno Un poquito más corto Más o menos será de 25 minutos Me imagino Por ahí Pero bueno Luego de esto Un poquito más tarde Subiré un vídeo Donde os explicaré Un par de cosillas Y bueno Mañana continuaremos Veremos qué hay aquí Veremos si podemos Capturar algo interesante Así que ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete!